Los 5 mejores kits de ventana para aire acondicionado portátil Recientemente he adquirido el Lobiga sellado de ventana para mi aire acondicionado portátil y estoy muy satisfecho con los resultados. Este kit de ventana es fácil de instalar, y su ventana corredera ofrece un 100% de sellado, lo que ha mejorado considerablemente el enfriamiento y la ventilación de mi hogar. Además, el Lobiga sellado de ventana también se adapta a secadoras, y ofrece una amplia gama de medidas para ajustarse a cualquier tamaño de ventana. Recomiendo altamente este producto a cualquiera que desee optimizar su sistema de climatización portátil. Este kit de ventana ajustable diapositiva KVIM es una maravilla. De verdad me ha resuelto todos mis problemas con mi aire acondicionado portátil, ya que antes batallaba para sellar la ventana y evitar que saliera el aire fresco. Pero con esta solución todo ha sido súper fácil y rápido, gracias a su adaptador se ajusta a cualquier tamaño de ventana. Además, es muy fácil de instalar y su material es resistente y de calidad. Definitivamente lo recomiendo para cualquier persona que tenga un aire acondicionado portátil. Compré el kit de ventilación de K de longitud ajustable de Fiat Press para mi aire acondicionado portátil y estoy muy satisfecha con mi compra. La instalación fue muy fácil y rápida gracias a los adaptadores de ventana incluidos. La longitud ajustable también me permitió adaptar el kit a mi ventana deslizante sin ningún problema. La calidad de los materiales es buena y no hubo fugas de aire. Además, el color blanco del producto se integra muy bien con el estilo de mi habitación. En definitiva, recomendaría este producto a cualquier persona que busque una solución fácil y efectiva para su aire acondicionado portátil. Estoy muy satisfecha con el Irodesi Kit Ventana Aire Acondicionado Portátil. El adaptador es impermeable y de tamaño perfecto para mi ventana, lo que me permite instalar fácilmente mi aire acondicionado portátil sin preocuparme por la salida de aire caliente hacia afuera. Además, la longitud del kit me permite aún más flexibilidad en mi configuración. Realmente recomiendo este producto a cualquier persona que busque una solución fácil y eficaz para utilizar su aire acondicionado portátil. Me encanta el verano, pero el calor puede ser insoportable. Por eso, decidí comprar el kit de ventana al Unit 400CM para mi aire acondicionado portátil. La instalación fue muy sencilla y el sello de ventana es universal, lo que me permitió ajustarlo perfectamente a mi ventana. Ahora, mi habitación se mantiene fresca y cómoda todo el día. Lo recomiendo a cualquiera que quiera mantener su hogar fresco durante el verano. Es un producto excelente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!